AYDON 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 Sentirá del flow Del dembow No podrás comer De ese show Ubícate, prepárate Porque este party ya empezó Parten del otro blue Y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la luz Sigue sonando esa canción que baila ella baila Ella baila tu y la bailo yo Parten del otro blue Y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila ella Baila tu y la bailo yo Siente lo espacial del beat del fornario en tu facial A mi no te amare mas, saca la perra a pasear Dos tequinas mas Prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show bájate Y si te da calor la blusita mojate Todo que te moleste de la ropa quítate Agárrate tu y báilame como vedeta Date dos cachas de un blon Y un palo de ron Y pídele al DJ la de por nariz con el ton No aguantará la sensación dentro de tu pantalón Serás víctima de adicción por culpa de reggaeton Parten del otro blue Y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila ella La baila tu y la bailo yo Parten del otro blue Y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila ella La baila tu y la bailo yo Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota Y el dembo a su atar No sigas en tu viaje plática chiquita De donde sacaste tus galácticas Tática pa mover tu cinturita Bionica Me tienes loco como lubrica tu mecánica Te voy a dar la próxima química que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia de tu zona volcánica Me vuelve loco como lubrica tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota y el dembo a su atar Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota y el dembo a su atar Explótale la nota y el dembo a su atar Un facial mami no te mueve Saca la perra pa' one Coge aquí en la maca, prepárate a borrar sin estrés Banten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Banten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Sencillo, Juan